¿Quién van aquí? No, no, la pared. Fernando, Natalia y la bebé se van a quedar a dormir aquí. Mañana en el salto. ¿Mañana quién está agitado? ¿A qué hora? A las 7 de la mañana. A las 6 de la mañana. Qué lindo esto. Ya, ya, ya. Yo te voy a quitar. Yo te voy a quitar.